Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy tenemos una review, ¿vale? chicos, de un cubo muy bueno. Supongo que a muchos esta caja ya nos sonará y dirás, vamos a ver, ¿me vas a enseñar ahora el Gans 357 a mis años? Pues sí, porque esta es la versión Ultimate, ¿vale? Han sacado una versión Ultimate de este cubo y bueno, vamos a verla aquí con detalle. Viene en la caja antigua, ¿no? En la caja del Gans 357 de siempre, con una llave de metal, ¿vale? Los otros cubos de Gans han cambiado la llave de metal por la de plástico, ¿vale? Estos de Gans, cada vez te mandan la llave que ellos les dan la gana. Y bueno, ya lleva el típico panfleto, ¿no? Esto ya lo hemos visto, que esto es como un poste. Tenemos aquí encima de todo el panfleto es del Gans 356, la madre que los parió. Bueno, sí, el típico panfleto, ¿no? Que lo tienen ellos ya con todos los LL, IP, LL, esto es grandísimo, ¿vale? Esto, chavales, os lo podéis poner en vuestra habitación de poste. Esto que es la hostia, ¿no? Y bueno, la caja y aquí el cubo, Gans 357 Ultimate. Vale, ¿qué diferencia hay entre este Ultimate, no? Con respecto al otro. El diseño de las piezas, no sé si es exactamente el mismo. Creo que sí, ¿vale? Lo que es la forma... A ver por dónde se abre esto. Joder. Lo que es la forma de las piezas, ¿sabes? Vale, por aquí. La forma interna de las piezas, pero tienen muchas diferencias, ¿vale? Con respecto a la anterior versión. Una, la más significativa y la más notable, es el Core. En la otra versión, el Core Nintendo, ¿vale? El GES, que es como... Bueno, no es GES. A ver si puedo sacarle la tapa, que se vea. Porque esto es que está... Va bien encajada aquí, bien a presión. A ver, un momento, chicos. Vale, aquí lo he conseguido. Vale, si los fijáis, aquí el Core es metálico, ¿vale? En el otro GES, ese Core interno, que ya era similar, ¿no? No tenemos tornillo y dentro un núcleo, sino que sale del núcleo. Salen unas varillas, unas varillas hacia afuera, ¿no? Que es como un eje para roscar. Y lleva su tuerca y su muelle, ¿vale? Directamente en el eje roscado. Vale, en el otro era de plástico. En este lo han hecho de metal. Vale, creo que es equivalente con el... Que este, ¿no? Le valdría al GES 356, pero no estoy seguro. Porque creo que en las varillas, ¿vale? Es un pelín más... Tiene un poco más de grosor. Entonces, ¿no? Quizá no entre en el centro del GES 356. Pero bueno, el Core es metálico y en el otro de plástico. ¿Qué se consigue con ponerle el núcleo interno metálico? Que el cubo sea mucho más estable, ¿vale? Y pierda menos la forma. Esa sería, ¿vale? La principal diferencia. Luego, otra diferencia, ¿cómo no? Las stickers, ¿vale? Este lleva las stickers, ¿no? Las... Las que son todas fluorescentes, ¿vale? Que serían como las del GES 356 Ultimate, ¿no? Y todo lo que le queréis llamar. Y luego, otra diferencia, sería las piezas. En el otro cubo, cuando terminábamos una Sol, ¿vale? En el GES 357, yo tengo la otra versión, lo único que, bueno, no la tengo aquí. En el otro, cuando terminábamos, ¿no? Y suelta el cubo después de una Sol, al parar el crono, ¿no? Y lanzar el cubo, las piezas como que se abrían con mucha facilidad, ¿vale? Estas no se abren porque van pegadas todas a mano. Entonces, aparte de que van todas pegadas a mano, el exterior de la pieza, una vez que ya la sacan en la fábrica en bruto de las máquinas, ¿vale? Van pulidas todas a mano. Entonces lleva varias, varias horas de trabajo. Por eso, este cubo es bastante más caro, ¿no? Que su anterior versión. Su anterior versión creo que valía 13-14 euros, ¿vale? Del GES 357. Y esta versión Ultimate vale... Vale unos... Vale alrededor de 20-22 euros, ¿vale? Es unos 7-8 euros más cara. Bueno, porque lleva el color metálico. Las pegatinas son de un poquito de más de calidad. Pero, sobre todo, la diferencia de precio está en las horas de trabajo, ¿vale? Porque todo el pulir todas las piezas a mano y el pegar todas las piezas a mano, ¿vale? Con cemento de este de tamilla o con pegamento de tamilla, ¿no? Que es lo que utilizan los... Ahí los chinos en la fábrica de GANS, ¿no? Para pegar tanto los Ultimates magnéticos como ahora el 357, ¿vale? Entonces ahí es donde radica realmente la diferencia de precio. El cubo, con respecto a la anterior versión, se nota bastante más estable, ¿vale? Y esa estabilidad se la da el core metálico. Se nota un cubo... Yo tengo el otro... Y bueno, y el sonido incluso de las piezas, no sé si llevará algo diferente en el diseño. Lo que es justo en el diseño... Vale, vamos a girarlo. Venga, vamos a ver cortes. Aquí línea con línea. A 45, un poco más, ¿vale? Si es que ya el mirar el corte en un cubo yo creo que ya es un poco una tontería. Porque es que todos lo cortan todo. ¿Vale? Todos los cubos así modernos, así de gama alta, lo cortan todo. Bueno, este tan solo trae esto, ¿vale? La llave de recambio, el cubo y el panfleto. Pero bueno, sobre todo la diferencia de precio radica ahí en... Vale, en las horas de trabajo, ¿no? De trabajo manuales que lleva. Porque bueno, tienes que tener ahí un tío... No sé lo que se gastará por cubo, pero si gastan 2-3 horas por cubo, pues bueno. Ese operario habrá que pagarle esas 2-3 horas. Y bueno, y ahí lleva... Lleva bastantes más costes. Vale, vamos a resolverlo. Y como siempre, sacarnos una media en condiciones, ¿no? Y comentamos la media y comentamos las ventajas de este cubo con respecto a la anterior, ¿vale? Así que nada, vamos con la media. Bueno chicos, comenzamos con la media. Nada, cruz blanca. Y bueno, primer par ahí por detrás. El segundo el verde-rojo. El azul-naranja. Y por último el azul-rojo, ¿vale? De OLL una C corta. Y de PLL una G, ¿vale? 13,63. El cubo, no sé... A ver, a mi gusto debería de tener un pelín más de elasticidad, ¿no? Quizás soltándole un poco las tensiones debería de haberlo ajustado, tal vez. Pero bueno, va muy bien y se nota mejor que el 357 normal. Nada, aquí estamos con el segundo cubo. Vamos a por el tercer par. El último par, el verde-naranja. Lo insertamos por frontal para que no dé un punto. Nada, OLL y PLL una U16,59. Este ha sido, ¿no? Un pelín feo ahí. Porque, bueno, me han salido unas cosas feillas. Nada, Cruz Blanca. Primer par azul-rojo que lo insertamos por detrás. El segundo el azul-naranja. El tercero... Vale, el último el verde-rojo. OLL y de PLL una V, ¿vale? Uno de mis peores PLL. Bueno, y de los que menos me gustan. 14,80. Nada, vamos a por el cuarto cubo, chicos. Cruz Blanca. Y a ver cómo sale. Vale, primer par. El verde-naranja. Luego el azul-naranja. El azul-rojo. El último el verde-rojo. Por detrás un cuadrado de OLL. Y de PLL una Y. Ahí se ha arrancado un pelín, ¿vale? 14,96. ¿Veis? Por eso digo lo de la elasticidad. Y... Vale, y vamos con el último cubo. Y a ver cómo sale. Nada. Cruz Blanca igualmente. Ahí me ha regalado un par, ¿vale? El azul-rojo. El azul-naranja que lo metemos por detrás. El verde-rojo que era el último. OLL super sencillo. Y de PLL el de la E, ¿vale? 12,30. Vale, chicos. Ahora en esta imagen, nada. Podemos ver los tiempos que me he hecho. Y... Bueno, y la media. La media se queda en 14,49. Y el single es... 12,31. La puntuación del cubo, ¿vale? Se me ha olvidado ponerle en la imagen. Pero bueno... Yo le pondría, no sé... Un 8, 8,5. Por ahí, por ahí, ¿vale? Es un cubo de mucha calidad. Se nota que es muy bueno. Que está muy trabajado. Pero bueno... Yo creo que hay mejores opciones, ¿no? Para... Para hacer velocidad. Aunque el Gans este es muy bueno. Y es mejor que la primera versión del 357, sin duda. Bueno, chicos. Pues como hemos podido comprobar. El Gans 357 Ultimate es un cubo muy, muy bueno. ¿Vale? Con un gran rendimiento. Pero bueno... Yo personalmente pienso que hay cubos con más rendimiento que este. Y más económicos. Como por ejemplo, Kigibalt. Waylon GTS versión 2, ¿no? Y Mojue, ¿vale? Todos esos cubos a mí para Speed Solving... La verdad es que me gustan más. Lo único... Y son más económicos. ¿Qué pasa? Que este lleva muchas horas de trabajo manual, ¿vale? Entonces, claro... Eso también se paga. Pero bueno... El cubo... El cubo cumple, ¿vale? Cumple con las expectativas. Así que nada. Yo creo que con esto ya lo tenemos visto. Espero que os haya gustado. Si alguien quiere un cubo así bastante estable. Con buen giro, ¿vale? Porque este no es excesivamente flexible. ¿Vale? Pero aún así tiene sus cortes. No sé. Está guay. Está muy guay. Este... Este para magnetizarlo... Yo creo que se quedaría también guapo, guapo, ¿vale? Pero bueno... Nada. Lo de siempre. Yo creo que con esto ya lo tenemos visto. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos en otro. ¡Suscríbete!